Pambazo, tenemos que hacer un programa. Pambazo, no te comas el micrófono. ¿Qué? Bienvenidos a otro reestreno más del Patrocínanos. Hoy tenemos, miren, aquí el invitado Pambacito que está conmigo el micrófono. No te comas el micrófono. Mejor saluda. Enséñale. Ay, mira. Enséñale que ya te cortamos tus bolitas. Miren, ya no tiene huevos el Pambacito. Ya vete por allá, dale. Hoy vamos a reestrenar otro capítulo que la verdad tiene cosas muy interesantes, Rory. Es ni más ni menos que el... Ya ni me acuerdo cómo se llama, Rory. Ah, Pajarito afuera de la oficina del tío Robert. Patrocínanos. ¿Te acuerdas, Rory? Fue cuando encontraste un pajarito muerto. Apenas íbamos llegando a esa oficina. Ya tiene como más de un año íbamos llegando a esa oficina y Pambacito, no te comas la pila de la cámara. Este, íbamos llegando y apareció ese pajarito muerto y a ti te da mucho asco, ¿no, Rory? Mucho, no. Y te lo aventaron ahí en tu coche, güey. Ah, sí. Quisimos hacerle un homenaje a ese pajarito porque dijimos, ah, pobre pajarito. Y entonces grabamos y se puso muy, este, muy, 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 muy cagado. Ya no tengas asco a los pajaritos, Rory. Mira, son animales como mi Pambacito. El día que mi Pambacito muera, ah, qué tristeza, ¿verdad, mi Pambacito? Sí. Este, oigan, este capítulo tiene cosas muy interesantes. Hay dos TikToks que a mí me maman. Uno, el primero con el que abrimos es el de la secretaria Cusca. Son TikToks un tanto largos, pero no mames, valen cada segundo. Y el segundo, para mí es un clásico, es el del chisme de la combi. No mames, me mama, me mama muy cabrón ese pinche TikTok. Después hay una cosa muy bonita porque es un TikTok sobre el humor gruñón de Paco Steinle y con Mayito y pudimos cotorrear mucho acerca de Paco y Mayito. En este episodio van a conocer al Bigotes y el Cojo, fíjense, nos confía el deseo que siente por dos estandoperos. A mí se me hace muy, 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 muy pinche cotorro. Pero cotorro, cotorro el del final, el del TikTok final. No mames, qué puta risa. O sea, ahorita que lo volví a ver estaba cagado de risa con el pinche cotorro que, bueno, ustedes ya lo van a ver. Hay cotorros que sí nos caen bien. Ese es, ese es uno de ellos. Y luego, algo que me pareció muy sorpresivo es que al final anunciamos un, un live, Rory. Fíjate, nada más la gente que iba live era la hora feliz prohibida con Adrián Marcelo que ahorita está súper en boga. La invitación que le hicimos a Just Top que estuvo con nosotros en el Patrocínanos y después tuvimos un cotorreo con el asesino oye, Rory, oye, figuras, figuras. Y déjenme decirles una cosa, aquí se les da la pinche primicia aunque luego me regaña el cojo. Viene un pinche live nuevo. La información vendrá en el próximo Pur de Patos. Cámara Rory, córrela porque esto, esto urge y disculpen por, no lo pudimos sacar el domingo pero pues es que traemos a todas, hay varias cosas pero ahí está, órale, llegaron su madre. Vámonos. ¿Está yendo a dormir? Ahí viene. ¡Ah! ¡Ah! ¡No te pases de verga! ¿Qué tiene? ¡Toma botas! ¡Toma botas! ¡Toma botas! ¿Qué te da, güey? ¡Pues eres un pájaro, güey! ¡Tráigan al Rory! ¡Tráigan al Rory! ¡Vino aquí! ¡Ah! ¡Puede inaugurar las oficinas! ¡Puro! ¿Por qué vomitas tu pentejo? ¡Toma botas! 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 ¿Qué te pasa, cojo? ¡Ah! ¡No va a ver si es un chingo de hormigas, güey! ¡Se va a llenar de hormigas! ¡Se va a llenar de hormigas a la oficina, güey! ¡Toma botas! ¡Toma botas! ¡Rory! ¡Ven a combatir las hormigas! ¡Ay, no va a ver! ¡Pero ve cómo es eso, güey! ¡Se ve como que sí descansa en paz, güey! ¡Qué tal, Rodríguez? ¿Qué tal, Rodríguez? ¡Buenas tardes! Ya es otro año, otro patrocinero, ya somos otros señores. ¿Qué? Bienvenidos a este subprograma favorito, Pajarito Muerto afuera de la oficina del tío Robert. Patrocínanos. Corcito, ¿apareció un pajarito muerto? ¿No están haciendo algo la brujería? Sí, es brujería o, este, pues también tú tiras un chingo de pan aquí afuera, güey. Tal vez murió de obesidad ese pajarito, güey. De comer lo que tú comes, güey. A lo mejor se deprimió, güey, así de, no mames, nada más hay pan, güey. Sí, ah, van y verga, así como... Pan y verga y se acabó el pan. Sí, ya casi no hay pan. Sí, güey, como el... Nadie investiga los asesinatos de los pajaritos, güey. No es como de, ay, ¿encontraste un cadáver de un pajarón? No, no, no. No, nos valía para ello. Sí, güey. Sí, pues sí, o sea, es como con Fox que lo arruinó el pan. Este... Lo chinga el pan, güey. Que el pan le dio la espalda. Pero sí, güey, estos pajaros se mueren. Una vez me pasó que venía yo caminando, güey, y huevos, cae una pinche paloma, güey. Así como a dos metros de mí, en algún momento pasa que sí se te muere una paloma en la cabeza. Ya te bañas, dice... Que me baño, güey. En algún momento pasa que ya te tienes que bañar, güey. Sí, güey, o sea, hay señales que tienes que seguir de la naturaleza, y vean que es que se están muriendo las palomas cuando vas pasando y ya me mamé en mis vacaciones, ya me mamé, güey. Esto de no hacer la hora feliz ya me está afectando, güey. O sea, a mí sí me saca de pedo, ¿no? Que, o sea, los asesinatos de los seres humanos esos sí se investigan, pero de los animalitos, no. Como que se investigan más, los más taquilleros son gatos y perros, güey. ¿Sabes? O sea, nunca han videograbado un güey así de, güey, este culero está pateando lombrices, güey. Le sale verga, güey. No haces una videodenuncia, güey, así de, miren, este culero, güey, está echándole sal a las lombrices. Es como, está bien, güey, pues están culeras. Sí, güey, o quemar cucarachas, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, no pasa nada. Es más, tú puedes hacer campos de exterminio de cucarachas, güey, y nadie te va a chingar, güey. Nadie, 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 sí, güey, estar ahí, este. O sea, las subes todas a un tren, a otra ciudad. Hijo de la verga. ¿Qué le haces comer pura papa, güey? ¿Sabías que si dices el apellido de Adolfo, güey, te banean el video? Sí. baja en el algoritmo, güey, cuando hablas de, cuando hablas de, de. Del señor. Del señor. Del high. De Chaplin malo, güey. No, mami. Sí, güey. Sí, güey. Te baja, te baja así, pero, tú podrías así. Pero no quiero dar ideas, porque al rato van a decir, sí, sí, es cierto, también la vida de los animalitos tenemos que. Sí, un cucarachiricidio, cucarachiricidio. Sí, güey. Así, güey, de que no, mami, ese güey estaba bien loco, güey. Metía cucarachas en un, en un horno, güey, en una cámara de gas. Y las mataba, güey. Mató seis millones de cucarachas, güey. Sí, de cucarachas. Si son cucarachas, no hay pedo, ¿sí? Pues, al parecer, no, güey. También si son, si son... También otras especies, no hay pedo. Por ejemplo, si es coronavirus, mató seis millones de coronavirus, es así que, claro, bravo. Sí, güey. Sí, sí, sí. Son bacterias. Es que, güey, gracias, doctor. Mató seis millones de coronavirus, güey, a huevo, soy chingón. Sí, y el doctor pone su bigotito. Esto es... Sí, güey, sí. Sí, sí, sí. Se puede presentar a malas interpretaciones. Mejor ya empezamos, ¿no? Órale, hay que empezar. Échame un video. ¡Pinche Alan, vengas! Licenciado, me enteré que su esposa no va a estar en su casa el fin de semana y, no sé, tal vez quiere que yo le haga compañía. Sí, me gusta el plan. Si quieres, adelántate y te voy a ir fuera del edificio. Está bien. No tardes. ¿Ya listo? Sí, mira, traje la comida. ¿Qué es esto? Tortilla. Pruébala, está buena. No, gracias. Bueno, toma esto. Jorge, no entiendo, yo pensé que íbamos a ir a tu casa para estar solos. Cuando comenzamos en esta empresa, yo y mi esposa esto es lo que comíamos. Pasamos tantas horas aquí adentro, 24 o 7, y aquí es donde dormíamos. No podíamos ir a casa. No cambiaría todos los sacrificios que hizo mi esposa conmigo por una noche ni contigo ni con nadie. Deberías de conseguirte alguien con quien crecer, así como lo hice yo con mi esposa. No, es broma, vamos a coger. ¿Te lo creíste? Es broma, pásale, pásale, pásale. ¿A qué le trae un dildo? Güey, pero ¿qué? La tortilla trae un vina, pásale. La tortilla trae vieja. Abre la tortilla y una verga. ¿Qué dijiste? Es un condón. Es un condón. Es un condón. ¿Qué era el negocio de que comían tortillas y dormían en el suelo? No, pues tortillería no era. Pues a lo mejor sí, güey. Teníamos una tortillería y comíamos tortillas. A lo mejor si abrían la toma decía, maseca, así. De mí iba maseca. Es lo que comíamos mi esposo y yo. Sí, güey, esa pinche caja de Amazon ahí, güey. Inche caja, a lo mejor es Jeff Bezos, güey. Güey, ¿tú qué harías, güey, si tu secretaria estaba de buenos bigotes, güey, y te dice, hola? Bueno, una cosa, jamás le dijo, licenciado, lo voy a chupar la verga, le dijo, le hago compañía. Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes, le voy a chupar la verga. ¿Dónde? Oye, este, Claudia, ¿qué tengo a las 8? Dice, pues mire, teníamos una junta, pero tú que le voy a chupar la verga. ¿Qué tengo a esa hora? Bórrame todo. A las 8 le tengo que chupar la verga, licenciado. Sí, córremelo a las 9, ¿no? Córremelo en la cara. Cancélame todas mis chupadas de verga de hoy. Sí. Voy a ir con mi esposa. ¿Seguro? ¿Seguro, licenciado? ¿Ni una? Sí, güey. Sí, güey. Aparte siempre... Es que aquí el trabajo en Maseca es... Siempre estigmatizan a las secretarias, las ponen como que siempre les gustan. Que son bien putas, güey, güey. Yo no iba a decir esa palabra. A mí le gusta el poder. Que les encanta, sí, güey, pero no, güey, o sea, hay secretarias que para empezar son feas. ¡Ay, la de perra! ¿Eso qué, güey? Pues que no andan ahí tan... Me cuscas, ¿verdad? Sí. No, la verdad. Es que supongo que la secretaria pues hace un vínculo, ¿no? Ah, ¿tú crees eso? Es que también, esa secretaria pues estaba de buen ver, ¿no? Sí. O sea, sí es como de... Sí. Oiga secretaria. También, desde ahí, dice, ay, muy pinche respetuoso, hijo de tu puta madre, ¿por qué no contrataste a una doña chonita de tu secretaria, güey? Sí. A ver, a ver. Si una secretaria, esa pinche morra, ¿qué te va a traer bueno? No, no, mames. esa le encargas los tacos de guisado o te los traes revueltos? Te los trae batidos, ¿sí? Ay, güey, cualquiera de estos dos pentejos también, güey, no, mames. Siempre pasa que los mandamos a los tacos de canasta, güey. ¿Cuántos querían? ¿De papa y de chicharrón? Sí. Sí, la gente está muy pendejo. Mejor sí hay que cogérnoslos. No. Sí, güey. Licenciado. A lo mejor... Licenciado, cojo feliz. Me enteré que el Zaid no va a estar este fin de semana. ¿Puedo hacerme pendejo en su casa? Si gusta, si usted gusta, ¿puedo hacer yo su Zaid? Me enteré que no va a estar el Zaid. Podemos estar solos en su casa, ¿eh? Y valer verga. Y pedir de rapi. ¿Ves? Hasta rojo se pone el pendejo ese, hasta de rojo. Sí, güey. A ver, ya con el que sigue. Ahora, bro, eso se va. Los golfistas usan dos pantalones por si tienen un hoyo en uno. ¡Eso! ¿Qué le pasó a Carlos Vallarta, güey? ¿Qué le asuró a Carlos Vallarta? Güey, es como si hubiera una amalgama entre Carlos Vallarta coge feliz y tío Robert, ¿no? Sí, güey. Y el pajarito muerto, güey. Sí, güey. Y un kilo de tortillas. Sí, güey. Y la tortilla que no quiso, güey. Y el cartón que le ofrecieron a la primera, güey. Sí, güey. Todo junto, güey. Sí, güey. Has de saber que ese compadre, güey, es novio de Gaby Llanas, güey. Entonces, sí aguanta. Ese güey es novio de... Ha de estar bien macizo ese güey, güey. Sí, güey. Licenciado, me enteré que Gaby Llanas no va a estar este fin de semana. ¿Quieres ir al bufet conmigo? Sí, a ver, a ver. Quiero darme un despeto a mi amigo. Gaby Llanas, con la quiero mucho, güey. Pero... Nos pasamos desde el bufet el fin de semana. Abogé su novio a Gaby Llanas, güey. Son novios, son novios, güey. No sabía. Cuando encontré el TikTok, no sabía, güey. Sí, güey, son novios. Ahora ya lo sé. Sí, sí, sí. Son novios y ya llevan rato. Yo creo que han de llevar como dos años. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Los topé en la boda de Tabo. Ahí estaban. Ahí estaban, ahí andaban. ¿Y cómo los ves? Bien, se ven felices. Bueno, lo último que supe es que andaban. No sé si ya lo estoy cagando y es tema prohibido, güey. Sí. Ya ves que así pasa siempre, güey, que estás hablando bien de alguien. No, se veían re bien juntos. Ese pendejo, güey. Me fue infiel, güey. Se fue con su secretaria, güey. Y ese güey colgado. Ahí en un puente. Se suicidó, güey. Ahí aventó el cerro de la silla, güey. Le dejaron un hoyo en uno, güey. A ver, a ver qué sigue, porque nada más la estás cagando con Gaby, güey. ¿Qué vienes con este cabrón? Yo no vivo con nadie. ¿Qué casualidad? Sí, ya me lo habían dicho. Ya me lo habían dicho, pero no lo quería creer. ¿Por qué me engañas? No te quiero engañar. Mira, pero la verdad sí andamos, cabrón. Ya. ¿Qué quieres decir a esto? ¿Eh? Pero ya, coño, ya se decidió por mí. ¿Ya qué estás chingando? ¡Tú cállate! ¡Tú cállate! Porque ni siquiera andas con un hombre libre. Este cabrón es casado. Tu esposa me lo dijo. Pero ya lo voy a dejar. Ya me decidí por ella. Ya que destruiste un matrimonio y quieres destruir el de nosotros. Pero no vamos. Yo te quiero. Pero yo estoy dispuesto a perdonar. Eso dice ahorita que me perdones, Pues sí, yo estoy impuesto a perdonarte, porque yo te amo. Mira, tú vente conmigo. Y es más, ¡cállate! ¡Ya no llegas a la casa! ¡Cállate! Yo ya, te vas conmigo ya. Ya no, ya estoy dudando, porque tú me dijiste que habías dejado, te oposa que ya no tenías nada. No, pero yo aquí la voy a dejar. Y siempre te va a vencer. Y siempre te va a vencer. Yo, Pablo, te he mentido. Yo, Pablo, te he engañado. Tú te dijiste que ya no lo quieres a él. Empezamos una vida de nuevo. Empezamos una vida juntos. Nuestros sueños, nuestros proyectos. ¡Déjate de rogón! ¡No cállate! ¡Estás lástima! ¡No cállate! ¡No estoy defendiendo lo que yo amo! ¡No te conoces! ¡No me conocí! ¡Como hombre te voy a responder! ¡Cállate! ¡Si te viernes querido! ¡No cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya no sé qué voy a hacer! ¡Estoy dudando ya! Mira, mira, todos nuestros sueños, todos nuestros proyectos. Si ya sufrimos lo más difícil. Ya pasamos las cosas más difíciles. ¿Por qué no seguir juntos? ¡Déjate de estar en el mundo! ¡No te voy a ofrecer a este miserable! ¡No te voy a ofrecer! ¡Yo te prometo que morir! ¡¿Qué le vas a prometer?! ¡Anda, no puedo! ¡Y me voy contigo! ¡Ya no estoy con quien no me voy a quedar! ¡Se va a quedar con el de azul! ¡Este, mira, te va a estar riquiéndolo! ¡Está seguro que se va a quedar con el de azul! ¡Me engañaste! ¡No me haces venir! ¡Se va a ir con el de azul! ¡Tú dices que se va a quedar con el de azul! ¡No, se va a quedar con el de azul! ¡No eres el deseo lo que sientes por este! ¡Pero! ¡Yo te... ¡No, ya! ¡No te importa! ¡Ya, ya! ¡Tengo dudas! ¡No, ya! ¡No sé con quién! ¡Ya vamos a llevar trabajo! ¡Ya vamos a llevar trabajo! ¡No, espérate, espérate, amor! ¡Un ratito más! ¡No, espérame! ¡No, espérame! ¡Bajamos en la siguiente! ¡Bajamos en la siguiente! ¡No, porque vamos a levantarte el trabajo! ¡Amor, bajame! ¡Te importa más el chico es tu trabajo! ¡Pérame! ¡Vamos adentro! ¡Quiero ver con quién se queda amor! ¡No, no, espérame! ¡Ya! ¡Espérame en la siguiente! ¡Amor! ¡Espérate! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Ya! ¡Yo llego después! ¡No, no! ¡Me pará! ¡Me pará! ¡Vamos! ¡Yo llego después! ¡No, ya no vamos! ¡No, espérame! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Espérame amor! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Señora! ¿Con quién se va a quedar? ¡Señora! ¡Señora, con quién se va a quedar! ¡No, espérame! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Señora! ¡¿Con quién se va a quedar?! ¡Señora! ¡Ya vamos! ¡No mames! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! ¡No mames! ¡Wey! ¡Qué desmadre! ¡Imagínate! Igual dirías... ¡Wey! ¡Yo me tenía que haber bajado hace un chingo! ¡Pero quiero quedarme al chisme! ¡Pero le decía! ¡Vámonos a seguirnos! ¡Y luego nos regresamos! ¡Sí, sí, sí! Pues en la que... ¡Está más bueno el chisme, mi amor! ¡Está bien! ¡Oye! ¡No me digas así! ¡Está más bueno el chisme, mi amor! Y el viejo así de... ¿Sabes cuántas secretarias en Maseca, wey? ¡Les dije que no porque te respetaba, wey! ¡No, pero le dije ya no seas rogón! ¡Le dice bien culero! ¡No seas rogón! Y la mujer decía... ¡Tengo dudas! ¡Tengo dudas! ¡Tengo dudas! ¡No mames, wey! ¡Si me pasa eso, wey! Le digo... ¡No, pues cámara, chido! ¡Sean felices y me bajo, wey! ¡Ah, sí! ¡Sí, no, sí, wey! ¿Y si no bajabas ahí? ¡Aunque fuera el chofer, wey! ¡Cámaras, sean felices! ¡Mámonos! ¡Yo no voy a ser partícipe de estas mamadas, wey! ¡No, sí, wey! ¡Pues ya aprendí, wey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Una octava vez no me la aplica! ¡Sí, no! ¡A mí no me vuelve a pasar en una combi eso, wey! ¡No vuelvo a parear! ¡Sí, wey! ¡Sí, wey! ¡Sí, wey! ¡Sí, wey! ¡Sí, wey! ¡Sí, wey! ¡Va más gente, wey! ¡Sí! ¡No saben si eres el payasito, wey! ¡Así de! ¡Pero no te vayas! ¡Este! ¡Pero sí, wey! ¡No, no, no! ¡Si me pasa eso, wey! ¡Yo sí le digo! ¡Tú sí lo ves y dices! ¡Mmm! ¡Qué poca madre, eh! ¡Sí! ¡O sea! ¡¿Qué dijiste?! ¡Si te trepas y está tu esposa con su novio, wey! ¡¿Qué haces, wey?! ¡Pues nada! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ya entendí qué pedo, no! ¡Pues ya me voy! ¡Buenas noches! ¡Es que se bajen ellos, wey! ¡O sea, por lo menos, wey! ¡Te está quitando a la esposa por lo menos que te deje seguir en la combi, wey! ¡Bájense, no, hijos de la chingada! ¡Sí, sí, sí! ¡Wey! Estaría cagado que le dijeras al chofer, ¿dónde subió? Dice, cuando empezaron a pelear, cuando les rogó la primera vez, yo subí ahí, bajo en la conclusión. ¡Bajo cuando termine el chingado! ¡Bajo ahí cuando termine el chingado! Yo pensé que le iban a preguntar al chofer, ¿dónde subieron estos cabrones en el motel? ¡Sí! ¡Venimos del motel! ¡Bajamos ahí! ¡En el módulo! ¡Siempre se bajó uno en el módulo, wey! ¡En el registro civil! ¡Voy a divorciarte a este pendejo! ¡Voy a divorciarte a este pendejo, wey! Deja en la iglesia. Este, sí, wey. ¿Tú qué harías si te subes? Y estoy yo con tu mamá. ¡Ya me lo habían dicho! ¡Sí! ¡Deja de estar rojón! ¡De rojón, hijo! ¡Mamá, no mames! ¡Este güey no te conviene! ¡Este güey no te conviene, mamá! ¡Déjalo! ¡Ne camina bien! ¡Ne camina bien! ¡Tú cállate! ¡Deja de estar de rojón! ¡Ay, tengo dudas! ¡Tengo dudas! ¡Tengo dudas! ¡Es que uno es mi hijo y el otro me gusta mucho! ¡Te vas a la verga! ¡Lo vas a quitar! ¡Lo vas a quitar! ¡Oye, a la gente! ¡Lo vas a quitar! ¡Lo vas a quitar! ¡Ótita! ¡La gente! ¡Lo vas a quitar! ¡¿Te fuiste a la verga?! ¡No, no, no! ¡Sí! Fue el que sigue, fue el que sigue, fue el que sigue, a ver. Mírenos. Qué fodongo eres de veras, María. ¿Cómo se puede ser tan fodongo? Te estoy hablando. Fodongo. No puede ser tan... ¿A quién le querías mandar saludos, amiga querida? ¿A quién? A mis compadres y a mi hija, en Guadalajara. ¿Cómo se llaman los compadres y la hijada? De olor, Ivonne, de olor, ni que perfumaras tanto. Ivonne, Sergio, me dejé de ir. ¿Qué me dijiste? ¿Yo lo traes? Ahí sí. Espérate, ¿qué me dijiste? Espérate, ¿qué me dijo? Espérame. No, pígueme a mí. A ellos no. A mí, destrozeme. Ok, toma. Lo desconté, en serio, lo desconté. No se crea, no se crea mayo, no, no. Otro, 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 otro. Sangre, sangre. Es que de sangre se desmaya. ¿Qué? No hay gallinazo, ni hay nada, estoy harto de todo. Ay, de veras. Y fíjate que yo, en realidad, nunca hago coraje, ni estoy de mal humor. ¡Nunca! Pues tengo muy bonito carácter, fíjate. Muy lindo carácter. Yo sí descuento a esta señora. ¿A ti? ¿A ti? No, 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 pégale a ella, sí. Yo le ayudo. Ay, de veras, ya no entiendo. ¿Qué? ¿Cuál media naranja? ¿Cuál media naranja? No, no. Yo soy toronja entera, fíjate. Yo no soy media naranja. Yo no soy media naranja, soy toronja entera. Ay. Y yo, ¿cómo se llama este? Alvarito de Sandía de Temporal, fíjate. ¡Gallinazo! No mames, güey. Era un desmadre el pinche Paco. Sí, güey, pero se te comía el tiempo al aire a lo pendejo, nada más hacía pura mamada, güey. ¿Y ese era tu ídolo, güey? ¿Cómo iba a patear a la corista, güey? Está cagado, güey. ¿Cómo aguantó al señor Mayito, que le mandamos un respeto, güey? Aguantar ser tan humillado, güey. Déjame por mi cactus. ¿Cómo aguantó tanto tiempo? Tanta humillación. Al final no aguantó. No, sí, no aguantó. Qué bueno. Qué bueno que aguantó, güey. No creo que el Día de los Tacos haya hecho sangre. ¡Ay, sangre! ¡Denle a mí, denle a mí! ¡Denle a él, denle a él y vámonos a la verga! ¡Denle a él, denle a él! Sí, güey. Estás muy mal, güey. Sí, sí, sí. Tú sabes que no fue él, güey. Fue el medio. No, sí caía mal a veces el Paco Stalib, ¿verdad? A mí me encantaba, me amaba. Sí, pues porque pesan lo mismo. Eso. A ver. En el programa. Ah. Ah. ¿Te vas a latimar tu pierna? ¿Quién es ese pendejo? No sé, güey, pero ya duerme un ratito. Ahorita nos vamos. Ahorita nos vamos. Ya duerme un ratito. Ya va a dejar de hacer mamadas, güey. Ya llegó Quine, ya duerme un ratito. Ahorita nos vamos. Duerme un ratito, güey. No, no, no. Sí, pendejos, para esto me duro en el dinero, les dije a los de Lola. Juego, pendejos, para esto me duro en el dinero, güey. Yo, yo, yo. Juego, vieja, duerme un ratito y le pongo LOL. Ahorita nos vamos. ¿El programa es que no te han invitado? Ay, pendejo. ¿No te han invitado? No me han invitado. Al chile, sí quiero que me inviten. Sí, para decirles que no. Que no, muchísimas gracias. Eso, chinga, eso. Muchísimas gracias, Eugenio. Muy respeto. Déjales tarde, robón. Joda, mi película favorita del año. No, no, qué pelicula. Cállate, cállate. Y Eugenio, ay, es que estoy bien confundido. No sé si llevar, si llevar a este pinche gordo, ¿no? ¿A quién llevo a este pinche gordo o al cojo? No creo que sea tío, cojón. Sí, a ver el que sigue. A la verga, güey. No mames, pensé que era como rapero o algo así, pero nada más tiene cáncer, güey. Sí, güey. Luego no sabes, ¿verdad? Luego no sabes. Una vez... Porque los enfermos de cáncer siempre han visto como tumbados, ¿no? Hace como... Sí, en todos los queda grande, güey. Como adelgazan un vergo, güey. Y andan peloncitos y dicen, a ver, no me voy a asaltar. Y dicen, no, nada más tengo cáncer. Siga su camino, señor. Sí, güey. Tenía un primo político que me preguntó, güey, así literal. Me dijo, oye, güey, ¿y por qué los rapan a todos los de cáncer? ¿Para reconocerlos o qué? Así de... No mames. Y como para qué los quieres reconocer, los decidas, ¿no? Sí, güey. Óigale, no cojan con ese pelón, ¿eh? Háganlo que hagan, no te cojas esa pelona, güey. Es el consejo que te... Sí, güey, como para qué le estás reconocer al de cáncer, güey. Pues no sé, güey, ese güey estaba bien pendejo, güey. Pensó esa mamada, güey, pero... No pases corriendo muy rápido, güey. Sí, güey. Oye, ese pelón no te lo cojas, güey. No, nosotros sabemos que no. Que no. No tienen marcas. Cualquiera puede tener sida, ¿eh? Eso sépanlo. Cualquiera. Sí. ¿Tú lo ves ahí tranquilo? Tú ves al Rory todo virgen y en una de esas no sabes. A lo mejor le transportearon. En un corte de cabello, güey. Sí, güey. Se sentó en un cine ahí en una aguja con sida, güey. Se sentó en un pito con sida, güey. Sí. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, Rory. Sí. ¿Quieres tener sida? ¿Te sientes con sida ahorita? No, no tengo sida. Ahorita no. ¿Ahorita no? No, no tengo sida. Ayer un poco, pero ahorita ya como que ya... A ver, ahí te va. A ver. Te puedes tener sexo con... Kristen Dust. Kristen Dust. Ajá. Ya estaba grandecita y es de mi edad, pero está bien. Está bien, pero tiene sida. ¿Yo? Sí, ella, ella. Ella tiene sida. Y no hay condones. ¿Se acabaron? Se acabaron. Mamá, güey. Sí, güey. ¿Dónde estamos, güey? Estamos en... En la combi, o qué chido. Afuera de un maseca, güey. Oye, güey, qué bien. Kristen Dust en la combi. Es tu secretaria. ¿Tiene sida? Ajá. ¿Estás sobre todo el fin? Sí. ¿Estás sobre todo el fin? Y Kristen Dust te dice, ¿qué onda? Me tenía que estar, no va a estar. Y yo saco, ¿no? Dice, mira, estas tortillas. Estas tortillas. No me alcanzan. Significa que vamos a traer lesbianas. Y estas cajas, alguien va a morir. Este, no, pues no, güey. ¿Cómo voy a comer germe aquí con...? O sea, no, y nada más. Con condones. Sí hay condones, pero nada más hay uno. Pero sí mi condón. No sabes si compro. O sea, pero no ando con Steph. No, no andas con Steph. O soltero. Estás soltero. Y está Kristen Dust en mi sequio. Pero ya, sí. Tengo, tengo sida. Pero ya en pinones. En pinacates. Y aquí hay un condón, un simicondón. En el Zocan lo viendo a pinosores. Ah, es simicondón. Es simicondón. Es lo malo. ¿Sabes que las probabilidades de contagiar usando condón son como del 4%? Entonces. Siempre me gusta lo que está. O sea, la neta sí, güey. O sea, la neta sí. ¿Le puedo dar un beso así de cabeza? Sí, güey. ¿Me puedo colgar como hombre arañé, güey? Creo que corro más peligro así. Muere Kristen Dust de que le cayó un gorro encima. Vamos a ver la noticia. ¿Qué pasó? La mano se acerquen porque traía sida. Muere aplastada Kristen Dust por un hombre que intentó besarlo a la revés. Bueno, ahí te va. Ahí te va. Ahora va. ¿Ok? Sí, sí, sí. Ojo, güey. Sí, güey. Ojo. Sí. A ver, venga. Un payamúsico. Un payamúsico. Siempre he querido con un payamúsico. Güey, güey. Te meten a una pinche cisterna, güey. Grande. Grande a la cisterna. De esas subterráneas, güey. Sí. Con cuatro viejas. Sí. Solo una tiene sida. Pero las cuatro quieren jugar contigo. Las cuatro están increíbles. Y te dicen, escoge a dos. Oh, la verga. Ah, cabrón. No, o sea, no escojo a la verga. Es toda una expresión, amigos. Espero no. Espero no. No, la verga. No, este, híjole. Hay dos. ¿Y hay condones, no? Solamente la mitad. Sí, la mitad de uno. Cortado, soy transversal. Pero si me lo pongo, se me cae. ¿Se alcanza a ponérmelo o no? No, no hay condón, güey. O sea, te puedes coger dos. Mínimo a una. Ni siquiera un condón así como cuando madrían a... A los luchadores. Así que le levanten la máscara. Así que... Se les va a decir su ceja, güey. Como la máscara para comer, güey. Como Deadpool ya madriado, güey. O sea, pero son cuatro morras así de vete a la verga. O sea, son ucranianas, güey. Ajá. Que están huyendo de la guerra. Pero una está huyendo porque tienes idá. No, no sé, güey. No hay condones. ¿No existe Steph todavía? No. O sea, mi Steph de mi vida. No. No, el Steph de tu vida, no. El soltero, güey. Soy soltero. Va. Ah, sí, güey. Ah, pues sí, güey. ¿Sí? ¿Te vale verga? O sea, sí hay medio condón, güey. No. Ah, dijimos que no hay, güey. Y ninguna me puede hacer una seña como... No, no me escogen. ¿Cómo no? No, ellas no saben, güey. Ah, ellas no saben. No, se lo metimos antes de meterlos al... Ah, ¿qué culeros son ustedes? ¿Sabían que eran mis sueños, güey? Son bien culeros ustedes, güey. Sí. Este... Híjole. No, nada más diría una. Una porque así reduces la probabilidad a solo el 25%. Sí se toca. Sí. Por decir eso se toca, ¿eh? Sí. Solo una. ¿Una? Una, sí. No, las cuatro. Vénganse las cuatro. Vénganse las cuatro y nos compartimos el SIDA entre los cuatro, pues ya no va a ser tanto. Ya no es tanta la carga, mire. Ya no. Vamos a tener tanto SIDA, todo ese de todo, güey. No sé, güey. Una nomás. Una nomás. Una nomás. Sí. ¿La de SIDA? Sí, esa. La que yo decida. La que yo decida. La que yo decida. La que decida. A ver, síguele, síguele. Es difícil, ¿eh? Ok, pero ya vieron al bigotes con este efecto. Chinga. ¿Tú elegiste ese TikTok? No, pero mira, estás en una cisterna. Pero él te la está fabricando. Él te está fabricando la cisterna. Él te está fabricando la cisterna a tu alrededor. Este ese güey no tiene SIDA, sí hay condones. ¿Te lo coges? Le dicen el bigote. Le dicen el bigote. No olvides que le dicen el bigote. Es un detalle especial ese. No tienes SIDA, sí hay condones. Y aparte, te va a hacer tu cisterna, güey. Híjole. No, 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 no. Creo que no. ¿Por? No, pues no estoy listo para mi primer vato, güey. O sea, me gustaría que mi primer vato, pues, no sé, güey. No, no le dijeran el bigote, güey. O sea, me gustaría. No quisiera sonar muy exigente, pero no me gustaría empezar por el bigote. Sí, güey, yo esperaba así como William Levy o algo así, güey. No el bigote. Ay, güey, ay, ay, ay. Yo sé, Fran Evia. José Antonio Badía, no el bigote. Ay, la verga, no pames. Y hasta donde yo soy uno de los dos, tienes SIDA. ¿Quién será? ¿Quién será? No se sabe. Te voy a escoger uno de los dos, pero uno no tiene SIDA. Y como cinco estando peras, no me digas quién es. No puede ser. Ya te echaste hasta las estando peras. Eso, vámonos. Puedes haber dicho cinco mujeres, me dijiste, estando peras. Sí, estando peras. Híjole. Sí, vámonos, eso. Interrumpimos rápidamente este. Patrocínanos para decirles las nuevas fechas. Ojo, porque ya la próxima semana, viernes 25 de febrero, Delaware, Delaware. Nos vemos en La Escondida, boletos en Eventbrite y en Boletos Express. Y al día siguiente, dos funciones en Nueva York, en 345 Cantina, a las cinco y a las ocho. Boletos igual, Eventbrite y Boleto Express. Entonces, Delaware, Nueva York, nos vemos la próxima semana. Después, regreso, estoy unos días aquí y vuelo otra vez, pero ahora para abajo. 5 de marzo, Argentina, nos vemos en el Chacarere Anteatre. Chacarere Anteatre, no sé si se menciona así, pero los boletos se consiguen en plateanet.com al 5236 3000. 5 de marzo, por fin, por fin voy a conocer a Argentina, estoy muy emocionado. Y el 11 de marzo, nos vemos en Santiago de Chile, en el Teatro Sancines, o Sancines, no sé cómo se diga. Sancines, yo creo, en Boletos en Punto Ticket. Entonces, 5 y 11 de marzo, Sudamérica, Santiago de Chile y Buenos Aires. Y, bueno, aparte, hay sorpresas muy chingonas, sobre todo con lo relativo a los pur de patos viajeros. Pur de patos que migran. Miren, nada más. 24 de marzo, nos vemos en Toluca, pur de patos en el Teatro del IMSS, boletos en Arema. 25 de marzo, Morelia, también en el Teatro del IMSS de Morelia, boletos en Arema. 28 de abril, confirmado, nos vemos en León, León, pur de patos leonés, allá nos vemos. Y el 29 de abril, pur de patos, plan de San Luis, San Luis Potosí, todos, todos en el Teatro del IMSS y todos los boletos de estos pur de patos en Arema, eh, Arema, ¿tiqueta se llama? No, Arema.mx. Arema.mx. Allá nos vamos, carnales, va a estar muy chingones. Los pur de patos que grabamos en Querétaro y en Irapuato se pasaron de verga, se pasaron de verga. Bueno, cámara, síganle, 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 porque yo nada más vine aquí a interrumpir. Viene este cotorro, de verdad, qué risa. Cámaras. ¡Joder, su puta madre! No mames. Sí, me gusta. Pero me gusta, me gusta la coloromía. Ay, la culpa no la verga. Güey, no mames, güey. Está bien culero que tengas un perico y vives ahí al lado de donde marchan. Se aprenden las canciones, güey. Sí, güey. O sea, sí, sí, sí. ¡Se ve, se sienten! Sí, está caliente. O sea, como que... Sí, sí, sí. Me morí hace un año, güey, güey. ¿Qué le enseñaré a hacer un perico? Es que, güey, podrías decir cosas bien vergas, güey. ¿Te imaginas que se le llevaran las feministas, güey, a la marcha, güey? Así de que, eh, está cagado que un pájaro diga el violador en esto, güey. ¡Ah! 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 Contrátenme, güey, para el 8, güey. ¡Pájaro! ¡Pájaro! Tengo consejos, güey. Hay que contratar a ese pájaro, güey. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué sigue? Dale, dale. ¡Qué mamá, güey! Que el pájaro se sepa la marcha, güey. Que el pájaro lideré la marcha, güey. Sí, sí, güey. A ver, todas sigan al pájaro. ¡Chicas! ¡No, no, no! ¡Ya me voy, güey! ¡Ya me voy, güey! ¡Ya me voy, güey! ¡Ya me voy, güey! A ver, ¿qué vamos a decir? Lo que diga el pájaro. ¡El pájaro manda! ¡El pájaro manda! ¡El pájaro manda! ¡El pájaro manda! Ya nos vamos a la marcha, sí, pero esta vez el pájaro manda. Que regañen a una, güey. ¿Por qué le estás haciendo caso al pájaro, pendeja? ¡Déjale con placer al pájaro! Es que quería una galleta. Deja de complacer al pájaro. Esta marcha es de lo contrario. No entiendo. Es que la jefa dice que le hagamos caso al pájaro. Voy a explotar. Ya fue el que sigue, fue el que sigue. Así te vio Steph, güey. ¡El Chemocho, güey! ¡El Chemocho ya muriendo! Ya, le que me moriría este vato que soy yo. ¡Yo lo reparo, ese pendejo! ¡Déjamelo! ¡Yo lo restauro, güey! ¡Háganle con al pájaro! Está bien verga, güey. ¡Yo se lo llevaría, güey! 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 ¡Yo restauro al tío Robert! ¡Yo restauro al tío Robert! ¡Qué cherefacciones del tío Robert! ¡Qué bueno que les gustó este pajarito muerto fue a la oficina del tío Robert! ¡Patrocínanos! Oye, la verdad es que ese pajarito, pues esperemos, pues que esto sirva de homenaje para que vuele hasta el cielo, pero desde un plano astral. ¡Exactamente! Le tocamos a las golondrinas cuando murió, así lo enterramos. Y los huevos. No creo que nada más lo aventamos al carro del Rory. Este, lo enterramos, le hicimos un funeral real. Güey, si te ha aventado el pinche paja de tu coche, se pasan de verga, Rory. Lo pusieron en el espejo retrovisor, ¿verdad? ¡Ay, hijos de su puta madre, güey! Sí lo vi, y yo nada más porque traía prisa, porque dije, te lo voy a quitar de ahí el Rory, porque sí que le da mucho miedo. Y aparte, pues porque sí me da un poco de asco agarrar al pinche pájaro muerto, ¿no? No, los pájaros muertos, fíjate que se ven bonitos, ¿no? ¿Los has visto? Están así, parece que están dormiditos. Y les pateas así, ¿no? Como que los empujas con el pie y ya no se mueven. No, es así como un señor muy borracho, güey, ese. A lo mejor nada más están borrachos y... Y ustedes ya lo aventaron al coche. Ya lo aventamos a la verga, güey, a lo mejor. Se puso un pedón bien loco, güey. Y nosotros ahí, aventándolo, güey. A lo mejor despertó así, a la verga, güey, ¿por qué? ¿Por qué estoy cogido y con hormigas? Sí, güey. En el culo. Sí, güey. Sáquense de pinches hormigas, güey. Ay, de la... Chinga, no me acuerdo qué pasó de noche, pero era mi amigo, qué güey. ¡Ay! ¡Rip! Eso fue un pi porque se gritó el chiste anterior sobre pajarito dormido. Ya ustedes se imaginarán. No, ya no. No, no, ya, ya. ¡Rip! Sin problema. No, a ver. Ya. Nos vamos. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos este domingo. Nos vemos el domingo 27 de febrero en punto de las 7 de la noche. Así es, así es, cojito. Sí, 7 de la noche. Ahí nos vemos con el live en el que habrá mucha, mucha comedia para que disfruten este domingo 27 de febrero. Yo de entrada hay tres cosas que les recomiendo en demasiado. Uno. La hora feliz prohibida con Adrián Marcelo. Eso es un pasado de verga. Dos. Patrocínanos, la estatua de la libertad. Patrocínanos con la Yostop, güey. Jamás me imaginé que pudiera quedar tan cotorno. Fue... Tuvo... Complicado. De principio estábamos todos como muy nerviosos porque... Bueno, después tenemos un videíto donde... Sí, había que tener mucho cuidado con qué se decía, pero se logró. No mames. Gracias al poder de la edición. Y la tercera... Se logró. El asesino, cabrón. El asesino, güey. Lo que grabamos con la cena está muy de huevos. Sí. Pero... Porque la gente piensa que lo que se va a decir ese sábado es sobre... El domingo. Perdón, el domingo era sobre la Yostop y no. Tú vas a decir algo muy cabrón ese domingo. Ah, sí, yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Eso. Y no solo eso. Una pista. Una pista. Amigos, y posiblemente, si le echamos ganas a la venta, tengamos el cierre musical de ese live con los payamúsicos en vivo. Oh. Los payamúsicos. Pero salen caros, eh. Los que quedan vivos, nada más. Pero... Ya hay varias generaciones de payamúsicos. Sí, güey, sí. Es como Don Cruz Lizarraca. Sí, güey, ya sé. Los payamúsicos de Don Cruz Lizarraca. Van de limoncito, güey. Van de limoncito, güey. Sí, güey. Los recoditos, así, existen. Van de limoncito, güey. Los recoditos, existen también los payamúsiquitos. Y este... Y sí, los que queden, entonces... ¡Ey! Es un súper planazo, güey. Y aparte, hay otra banda que estamos tratando de confirmar y que se va a poner todo muy cotorro. Aparte, le voy a dar una putiza en el básquetbol. Yo creo que sí, ¿no? Eso no lo hemos grabado, pero es lo que va a pasar. Y, güey, o sea, neto, un chingo de cosas. El entrevistando viejos medos versión Nueva York. Versión Nueva York. Va a haber cosas muy chingonas. Hacía mucho que no me divertía tanto porque hacía mucho que no hacíamos otro live. Y la verdad es que no quisimos dejarlo. Y dijimos, cámara, hay que hacer uno que hace seis meses, ¿no? Pues luego uno se la pasa con todo. Sí. Y aparte, gana uno dinero, entonces está chido. Cuídense mucho. Gracias por la invitación. Ah, no. Aquí trabajo. Dale un beso a mi yema. Sí, güey. No, porque le pusiste la verga. Mejor me siento así. ¿Qué? Tú, solito, te fuiste. Ya me lo murió. Cámara, banda. Adiós. Cuídense. Sigue comprando boletos. Recuerden que nada más son 8 mil. Que tu perra madre se me vendió. Es un manazo, perra. Te va a dar así en los huevos. Estuvo bien, güey. Ya, vámonos. Ya, ya, ya. Se murió un pajarito, güey. No, mames. Se murió un pajarito. A lo mejor estaba borracho. Era mío, güey. A lo mejor era tu papá. Oye. ¿Qué? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Vámonos. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Les dije que no tenía desperdicio. Oigan, qué buenos recuerdos de ese live. Ese live estuvo especialmente bueno. habría que desenterrar esa hora feliz con Adrián Marcelo, a ver si luego hacemos algo ahí, ustedes tranquilos, pero mientras así los dejamos con ese sabor de boca porque ya se viene un nuevo live, de esos lives históricos, cámara, no les puedo decir mucho porque el pinche cojo me regaña pero ya quedamos, nos vemos dentro de unos días para otro reestreno del patrocín gracias a todos por la gran aceptación que están teniendo de los reestrenos la verdad, que pinche risa cámara Rory